Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras. Espere mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la Virgen y luego el casar no sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, me ha aguantado a lo más.